estamos en vivo dímelo, 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 sí, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga, recuerda suscribirte al canal, prende esas notificaciones, comenta en este vídeo y ya tú sabes que chinkín, chinkín, pronto se viene otro premio más exclusivamente para YouTube así que vamos a hablar hoy de veladión en su segundo despertar, vamos a hablar del inugami de luz en su second awakening, vamos a ver aquí, que es lo que hace a veladión interesante, veladión es que yo estoy recomendando que suban primero, no lo estoy recomendando quizás para los early, para los early quizás se te va a ser muy complicado jugar lo que es la dimensión en level 5 y level 5 te está dando 960, ya el level 4 te da 700, creo que es 40, yo recomiendo jugar si es level 5 porque si no te va a tardar bastante y sabemos que esas energías son muy muy importantes y también lo que tú tienes ahí para hacer la runa es súper importante, ahora bien, veladión independientemente es lo que yo recomiendo que suban porque lo veo como un all in, un all in es que tiene de todo dentro, o sea que primero rompe defensa, puede bajar la barra a un 15% y además tiene un 50% de probabilidad de hacer esto, es bien importante que tengan esto en cuenta acá, en esquilo pues le sube la tasa del daño a un 10%, o sea que ahí pues mejora un chispito el veladión y para mí me parece genial, en esta segunda lo que hace es que ataque al enemigo y va a eliminar, o sea va a estripear completo los efectos benéficos, recupera la barra de él en un 30%, pero en adición si no tienes el efecto benéfico es que él se va a recuperar la barra en un 30%, o sea no es que él se va a recuperar la barra, sino que él se la recupera la barra si el enemigo no tenía los efectos benéficos, en este que me parece interesante, llena la barra de ataque de todos los aliados en un 30% y recupera el HP en un 35%, esto puede subir a un 40% de subir barra y a lo que es un 45% de subir la vida en general de los aliados, me parece interesante porque él puede ser uno que va a iniciar si, oye que te suba un 40% de barra espectacular y quizás la gente dirá, en serio Cachu, tiene 108 de velocidad, imagínate que tu veladión sea primero, esto soy yo aquí dando reseña, verdad, un review pangolosa, de que no es que lo tengas que hacer así, sino hablando de posibilidades, no quiero que aquí vengan y digan, ah, Cachu, dijiste, no, 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 si no estamos hablando de posibilidades, quizás veladión pueda entrar a que sea tu iniciador, no sé, no sé cuántos lo quieran hacer así, da 40% de barra, yo lo veo más bien que puedes usar esa barra junto con el HP para que dé vida, en adición a eso, si tú lo haces Violent, él puede romper defensa, por ejemplo, voy a estripear y además de hacer el strip, o sea, de quitar los buffos, puedes romper defensa o puedes también hacer hit, es un monstruo que también es tipo defensa, es un monstruo que también si lo haces tanque con defensa, te puede ayudar en la RTA, veo a veladión, veo a veladión clave y fundamental, quizás para gigante, quizás para dragones, lo veo fundamental, vamos a jugar con él en gigante, vamos a ver qué tal, quizás con un buen equipo en la RTA, un ejemplo, Vanessa Genny, te puede ayudar él, en Gilwell también te puede ayudar él, pues en la RTA también te puede ayudar, o sea, veo a veladión como de lo mejorcito en estos second away, de los 20 que dieron, lo veo en ese top, en ese top ahí a veladión, les voy a ser bien, bien, bien honesto, veo a veladión ahí, bastante, bastante alto, y me gusta, me gusta, por lo que hace, entiendes, o sea, es un monstruo que puede aguantar, es un monstruo, ve, mira, ahí sigue aguantando, ahí no tiró el ulti, hay que ver, ahí no mejoró, estamos en vivo y pierde el veladión, no, no va a perder, ahí está, que el veladión le desandunga, ahí estamos, ve, viene, dale ahí, no lo veo para fermien, no veo el veladión para fermien, no veo el veladión para fermien, ahí con todo y eso sigue él aguantando ahí, ve, ahí dio chévere, muy bien, ahí que esté dando el veladión, vamos a ver, ahora debería dar vida, no, en esta no, ahora da vida, ahí da vida, no va a morir, no va a morir, no va a morir el veladión, ahí fermiando, o sea, me parece interesante, la velita, el velita me parece súper, súper interesante, en la RTA, es eso de que rompa defensa en su primero, eso Inugami lo hace muy poderoso, es uno de los armor effects que más me gusta, especialmente en la RTA, lo de romper defensa, hace, 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 hace su trabajito, eso hace su trabajito, aunque ustedes no lo crean, lo hace, y yo creo que es lo que, lo que lo pone a él, ¿verdad? De forma agufeada, por ponerlo así, eso bien, vamos entonces a ver aquí, vamos a ver aquí entonces, so que acá estamos hablando de que tenemos acá a él, vamos ahora a hacer algo, vamos a ver cómo él se comporta en gigante, vamos a ver cómo él se comporta en gigante, wow, no sé, esto quizás está aquí, vamos a ponerlo aquí en gigante, vamos a ver si resulta, per se, ¿verdad? si resulta ahí él, pero yo diría lo siguiente, que, que, bueno, vamos a ver, un equipo raro el que usa Dual Pro, nuestro amigo Dual Pro, Akamamir ahí, que Akamamir no es malo, ojo, con Galion no es malo, y más si, si hay muchos armor effects, no es malo, o sea, no, no, no lo veo mal, les voy a ser bien honestos, de verdad, no veo mal al, ahí a Akamamir, vamos a ver, él está dando, vamos a ver en cuánto tiempo lo pasa, lo importante es bajar barra también en el gigante, yo siempre lo he dicho, o sea, mientras tú sigues bajando barra, me parece a mí interesante que, que venga, lo que es, lo que es el, el gigante, y no te puedo dar el lazo vaquero entero, porque recuerden que él rompe defensa, o sea, aquí tenemos que tener en cuenta eso, que él baja barra, vamos a ver, ahí tenemos que tener, uff, sí, no, 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 nos fuimos acá y ya vamos a perder, sí, 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 este equipo no lo pasa, el equipo con Verón, ahí no lo va a pasar, porque la gemela va, la gemela va a morir, ve, ese lazo vaquero, ve, ve, eso, eso que está ahí, súper importante, ve, él sigue, él sigue ahí, importante acá, no creo que lo pase, no, ahí no bajó barra, ah, mira, pero, pero ayudó, ayudó por lo menos ahí, ahí aguantó, vamos a ver, estamos en vivo, en la cuenta de dual pro, miren, miren, para allá, probándome, o sea, vamos a buscar un equipo más lindo, vamos a buscar un equipo más lindo acá en gigante, vamos a ver, vamos a buscar aquí, quizás esta relación, jamás a mí me gusta mucho, quizás para los que están empezando, pero no lo veo acá, vamos a buscar acá, Aswa me gusta, Galion también me gusta, vamos a ver, Luchen, Luchen, si o sí, que venga para acá, a ver si los doble Luchen están armados, si los doble Luchen están armados, vamos a ver, vamos a ver, sí, sí, aquí ahora, hay, hay tres monstruos que están bajando barra en gigante, yo siempre he dicho, en gigante, si hacen que él no le vaya a dar lazo vaquero, espectacular que él funcione, espectacular, claro que sí, claro que sí que él funcione, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, ahí, le está dando, estamos en vivo, ahí la jugada duro, la gente piensa que Juan es un monstruo que es para gigante, y he dicho, gigante, lo que juega el Aika, te pueden ayudar, claro que sí, o sea, no son monstruos malos, son monstruos que te ayudan, o sea, son monstruos que, que te pueden ayudar ahí en gigante, si o sí, bajan barra, hace muy, muy bueno su trabajo ella, so, úsenlo, no tengan miedo, ustedes van a ver, yo usé por mucho tiempo a Juan, si no pasaba seguro el gigante, la usé por mucho tiempo, y realmente es algo que me ayudó bastante, vamos a ver aquí, y cómo le pega a esas piedritas, ahí cómo le pega, ahí vamos a ver entonces, a Vela, Vela es el momento, ahí rompiste defensa, perfecto, ahí la pusimos lento, lo importante es que lo pusimos lento, perfecto, ese lazo vaquero, buff, nos dio sólido, vamos a ver, lo importante es quitarnos eso, es muy bien, ahí aguantamos, muy bien, ahí dimos video un chispito, ahí nos volvió a romper la defensa, ahí le quitamos el buffo, el veladión aguanto, lo importante, que el veladión aguante, ya se ganó, y es más seguro, ¿por qué? porque Juan primero tiene una tasa de líder skill de lo que es de tasa crítica, te ayuda quizás a que tus luchen, si no tienen tasa crítica te ayuden ahí, veladión es tu support ahí, como ustedes vieron, un 1.21 no es un mal tiempo, o sea que, sí, es un veladión que te puede ayudar a farmear, es un veladión que te puede ayudar en el contenido PVE, y es un veladión que te puede ayudar en el contenido PVE, o sea, sí o sí, no veo a este Inugami de luz malo, lo veo bastante interesante, su familia, su familia está bien, pero que te bien, pero que te bien, súper gufiá en este, en estos momentos, en el Second Awakening, las estadísticas del de Defensa y HP las veo muy interesantes, no tiene un ataque malo, por debajo de los 400, de los 500, de los 500 específicamente, y mucha gente está preguntando, Cachu, Cachu, las estadísticas de ellos son como Nafai, no, está entre medio de un Nafobar y un Nafai, las estadísticas, cuando tú sumas todos sus valores, no va a ser más que un Nafai, está bien para que lo tengan claro, está entre medio, está entre medio de los Nafobar y los Nafai, veladión, al final, ¿cómo lo runeamos? Swift, Violent, puede ser, Violent Will, puede ser, si te lo vayas a ver en la RTA, puedes hacerlo Violent Focus, para que tenga precisión, creo que deberías tener precisión para él, para que puedas eliminar los buffos, también bajar la barrita, romper la defensa, veo que veladión sí va a tener mucha velocidad, mucha HP, defensa, y no sé, algunos de ustedes, si quieren atrolar, como decía mi amigo Javiton, que se vaya un veladión que lo hizo de daño un tiempo, ahí pueden también hacerlo, a mí me gusta veladión, me gusta, yo no sé ustedes, mi amigo, mi amiga, pero veladión, es un palo, palo, palito, palo es, estamos en vivo, llévatelo Luli, bye bye.